La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Soy una persona perseverante que le gusta luchar por sus sueños Mi estilo es multifacético Puedo ser súper oscuro Perdón Estoy lista Nací sola, como una plantita en la banqueta Soy huérfara Está perdida en esta ciudad Pero tuve que enfrentarme, me considero estrajada ¿Ya no encuentro las salidas? ¡Lupita! Entren en acción, chingado Yo tengo 40 pelucas en distintos rubios Quedas detenida por tráfico de pelucas y trata de chompias Y si te pones contra mí, te aplasto Para las que dijeron que no querían choceras Mami, o sea Y las coreografías Tami, soy chistosa Me quitaría la prótesis, pero quedaría como cuasimodo No lo pienses más ¿Están listos para vivir mi fantasía? ¡Tengo! Quiero recordarte que no se te olvide que quiero entrar a la más dragas A mí me estoy adorando ¿Qué tal, amigo? Tengo 26 años, soy jovencita y complaciente Tengo un año y medio vistiéndome como diosa Mi concepto y el estilo drag es muy versátil Yo soy un bio king Mi estilo es meramente norteñota, vaquerovia, dragrupera y bandolera Pero bueno, mi concepto es así como tu conductora de televisión favorita ¡Hombre, cómo voy a contar un chiste! Los puntos fuertes son el escenario Sé cantar, sé bailar Que soy muy profesional y me apasiona lo que hago La seguridad es algo que se trabaja día con día ¿A cuándo la gloria? Soy toda una fantasía drag, mi amor No me gusta quedarme sentada Y si me quedo sentada, abro más el hocico Tengo aquí una fotografía tuya Muy vergonzosa de cuando estudiábamos en la Universidad de la Comunicación Entonces, ¿si puedo entrar? ¡Ruby Reyes! 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 Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Soy Ricky Bas Rey. Soy de Guadalajara, Jalisco y tengo 25 años. La verdad, me considero una mujer biológica. Bueno, yo me considero mujer biológica, ¿no? Porque cuando me transformo, todas quedan frías. Y mi drag es inspirado en todo lo bonito de la vida. Me considero muy inteligente y sobre todo me considero hermosa. Y la que soporte. Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Luna. Tengo 32 años de edad y soy de la Ciudad de México. Mi personaje es Luna Lanzmann y está inspirado en los unicornios, en la fantasía, en los cuentos de hadas, en todo lo que ustedes pueden creer que es dulce, hermoso, rosa, los mejores sueños. Eso es lo que es Luna Lanzmann. Ya me veo como un kilo de ayuda. Soy Mista Alex, mi persona drag es Mista Boo. Soy de Monterrey, tengo 367 años. Y mi drag es un drag oscuro, es un personaje oscuro, es una bruja. Es un drag alternativo, es opuesto al drag convencional, literalmente oscuro porque trato de evitar tanto brillo y trato más de que mi brillo salga interior en lugar de que me cubra. ¿Microfonito bebé? Hola, mi nombre es Rudy Reyes. Hola, mi nombre es Rodolfo Renovato. Adiós, Rudy Reyes, la perla del Caribe. Y, bueno, Rudy Reyes es regiomontano. Y me dicen la perla del Caribe porque me encanta el Caribe mexicano. Rudy Reyes es una bailarina, una artista super showsera, super brillo, espectacular. Los escenarios son mi vida. Me encanta, me encanta, me encanta bailar. Es todo en la vida, todo lo que puedo pedir, todo lo que pueden pedir ustedes. Y, ¿qué más? Hola, yo soy Edgar de la O, tengo 27 años de edad y vengo de la frontera más fabulosa y bella del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y, pues, yo le doy vida a la muñeca del norte, a Hunt TV. Hunt TV es una muñeca de colección a la que puedes vestir y desvestir como quieras. Tengo varias fragmentaciones porque, pues, ya estoy medio loca. Pues, a veces puedo ser muy vintage y elegante y a veces puedo ser una mona china con piel morada. Hola, yo soy Aviesk y mi nombre, Drac, es Aviesk Hu. Y, bueno, yo soy diseñador, soy de Guadalajara, Jalisco y tengo 33 años. Realmente, Aviesk es una extensión de mi marca de ropa. Y Aviesk va de conjuntar arte con moda. Mi idea es tomar inspiración de las tendencias, de las corrientes artísticas, de las propuestas cinematográficas y, a partir de ahí, extraer elementos para crear algo más que después permea como en moda para que las dragas también podamos imponer moda. Bueno, pero me le pones un filtrito o algo. Yo soy Huichol Lozano, vengo desde Tamaulipas, pero vivo en Monterrey, Nuevo León y yo le doy vida a Winter Lamas. Y Winter es esta fantasía. Winter es como algo que quieres tener y puedes tener, pero te va a costar muy caro. Y Winter entretiene. Winter te deja helada, fría y demás. Hola, hola, yo soy Franco, tengo 26 años y vengo de la Ciudad de México. Mi personaje se llama Ibizaliosa. Y yo, ay, perdón. Mi personaje se llama Ibizaliosa y estoy muy inspirado en todas las mujeres muy, muy fuertes. Vengo de una familia de mujeres muy, muy fuertes. Pero también me inspiro un poquito como en estos personajes como las brujas, las reinas, cosas así. Todas las mujeres que tienen poder a mí me inspiran muchísimo. Básicamente es eso. Cuando se cae mi gusano y volteo a ver a todas. Pues es como de que... De que ya, esto es real y no sé en lo que me viene a meter. Y cuando se destapan las secretas. Un, dos, tres. Jamás, todas las que yo pensaba que iban a estar de que secretas, ninguna, güey. Hola, mi nombre es Ahmed Kawam, tengo 32 años de edad. Soy de aquí de la Ciudad de México. Y mi nombre drag es Yayoi Bowery. Yayoi es como un poco la mezcla entre cultura pop, una banda como Kawaii y Club Kid. Y sobre todo, me gusta mucho jugar con esta parte porque yo soy publicista. Entonces, como que jugar con las marcas y con cosas que a la gente le pueda remitir algo como de su pasado y su infancia. Me dio mucho gusto ver a Yayoi. Este es de mis dragas favoritas actualmente. Una drag icónica en la Ciudad de México. Entonces, todo mundo esperaba que estuviera Yayoi aquí. Cuando vi a Yayoi, dije, Alexis 2 XL. Hola, yo soy... Hola, yo soy Luis Peña. Tengo 29 años de edad. Vengo de un pueblito de la Sierra Tarahumara de Chihuahua llamado Madera. Pero actualmente vivo en Aguascalientes, que es donde nació Regina Bronze. Pues Regina Bronze es prácticamente una drag norteña, norteñota, vaquerobia, dragrupera. Me encanta destacar mucho las curvas en mi figura. Verme muy, muy pulida en el maquillaje, grandes peinados. Y sobre todo, bailar, divertir a la gente y compartir como algo muy, muy bonito. Ah, y Regina también ya la conocía. Ya había trabajado con ella y tampoco la conocía de niña. Y fue la primera que me saludo. ¡Rudi! Y yo... ¡Ah, hermana! Y yo, güey, ¿qué chingados es? Y como que durante algún tiempo yo la vi como que muy metidita aquí en la ciudad. Yo dije, mmm... Eso está raro. Pero pues mira, ya la vi aquí. Dije, detrás, aquí está el señor. No tengo mucha experiencia en esto. Tengo menos de un año de track. Entonces lo que quería era rápido elevar el nivel y traer la mejor versión de mí. Bueno, ya... Porque yo quiero ser la única. Hola chicos, pues soy Pepe Fabila, José Luis, me pusieron cuando nací. Tengo 29 años y le doy vida a Estupidrack. Estupidrack es una reina lagunera, una reina de Gómez Palacio, Durango. ¿Qué caracteriza Estupidrack? El fuego. Prácticamente fue concebida con el fuego original. Y fue justo allí donde yo encontré a esta maravillosa criatura que no puede contenerse, que es curvilínea, que es esta mujer salida del libro vaquero prácticamente. Todo es sensualidad, todo es cadera, todo es... Pues ya saben, ¿no? Estupidrack, Queen, y yo lo volteé a ver y yo... ¡Qué chingados! ¡Ay, felicidades! Cuando ve a mis compañeros fue su cara de... ¡Ah, chinga, chinga, ¿quién es? Y yo de... Algunas las conocía ya, pero como de redes sociales, no tanto como rostro a rostro. Dos, tres sí me conocieron, gracias a Dios, porque si no dije... ¡Ay, no, qué voy a hacer, qué vergüenza! Hola, yo soy Memo Reidy, tengo 33 años, soy de la Ciudad de México y soy un Bio King, un hombre cisgénero que hace drag masculino. Lo que trato de hacer con mi personaje es como jugar un poquito con lo conocido como masculinidad. Mezclar como un atuendo muy bonito, con una actitud muy grotesca o algo muy tosco, con una actitud muy delicada. Entonces yo hago un drag que siempre, visualmente, sea un hombre lo que están viendo. De lo que conocen todos como macho alfa dominante. La gran, 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 gran sorpresa era que estaba Memo Reidy. Cuando vi a Memo era como que lo sospechaba. Memo, creo que esa fue la carta salvaje, porque no puedo hablar en inglés. O sea, yo conozco a Memo porque trabajamos hace mucho tiempo juntos, después nos separamos en los caminos del señor y ahora estamos divididas. Pues entre unas caras muy, todas conocidas, pero unas muy agradables, otras no tanto. Porque llevo dos concursos con él y no puede ser que me lo vuelva a encontrar. Besazo, aquí estoy otra vez, compitiendo contigo. Mi nombre es Yusef Alejandro Alcalá Tina y tengo 32 añitos, pequeños. Y soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y Yusef le da vida, obviamente, a Miss Raga Diamante. Raga Diamante es una chica pop, una estrella pop del escenario, una diva de la canción y del baile. Y es bien perra y peluca y todo y split. Pero igual es una persona, porque es una persona. Yo no la veo como un personaje, la veo como una persona que le gusta dar mucha felicidad a la gente. Raga Diamante, que es una cosita de este abuelo. La chaparrita, raya. Raja. ¿Raga? Raga. Raga, no las conocía. Yo así como, ¿quiénes son estos señores? Ah, no es cierto, me van a matar. Pero la verdad sí, me quedé así como, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Esta temporada, la verdad, es que no tengo la menor idea ni siquiera para dónde va. Cuando las vi a todas, sí dije, hija. O sea, cada una tiene su punto fuerte. Creo que somos la temporada con más elementos. A veces mucho personaje, mucho personaje fuerte. Hasta ahorita, personajes no hay. O sea, no veo personajes, veo personas, personalidades y hombres que se visten de mujeres. Estamos demasiado diversas. Creo que no hay dos iguales. Hay drags que realmente hacen show, que no nada más hostean. De alguna manera, la más draga va a elevar el nivel del drag nacional. Entonces, todo puede pasar. Cuando veo el camerino NYX, ¡guau! ¡Güey espectacular! Es totalmente nuevo, es grande. Está dividido por secciones, hay un chingo de luz, está súper grande. Tenemos un espacio, tenemos hasta un cambiador con espejos. Y nos damos cuenta que este año sí hubo producción. Hubo mucho dinerita. Las mesas, el logo, la impresión. Digo, uno que es publicista sabe todo lo que cuesta. Ay, pues yo dije que tenía muchísima luz. Yo sí dije, ay, no, esta luz está horrible. Sobre todo vi los maquillajes. Cuando vi mis tonos de maquillaje, dije, de aquí soy. Yo dije, güey, que me den unas brochas, que me den unas brochas, porque no las traigo, Joto. Qué producción, NYX. Muchísimas gracias, NYX. ¡Oli, oli, oli! ¡Oli, oli! ¡La mismísima! ¡Ah, ella! ¡Ay, chicle! ¡En verdad! Voz y presencia. Y con chicle y todo. Un trapito. ¡Qué mamiona! Bienvenidos todos a La Más Draga, tercera temporada. No saben, en serio, cómo mi corazón es... Híjole, no sé, está como un tambor. Estoy muy fascinado de estar aquí con ustedes, de estar aquí con ustedes, que gracias a ustedes, a todo su cariño, nosotros estamos haciendo realidad esta tercera temporada. Gracias por todo el cariño, por los comentarios, por buenos, malos, todo. A todo el mundo ve La Más Draga. Muchas, muchas gracias. Y nosotros, obviamente, tenemos... ¿Y a quién le habla? Obviamente a la gente que nos está viendo en sus pantallas. ¡Oli, oli, oli! Claro, porque sí sabían... Oigan, sí sabían que es una audiencia bastante grande, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy interesante aquí. Y justamente, pues, bienvenides al camerino NYX. La verdad es que aquí va a ser el centro de la creación de todo lo que hagan ustedes, porque recordemos que La Más Draga no solamente reúne todos los elementos que nos inspiran a jotear, sino también hacer arte. Y, pues, ustedes son lo mejor de lo mejor que está aquí en esta tercera temporada. Quiero recordarles que eran 14 participantes y ahora solas son 13. ¡Guau! Cuando se nos va la lengua y hablamos de más... ¡Nombre! ¡No! ¡Nombre! ¡Nombre! Eso, eso luego lo vamos a tratar. Es importante también que, pues, tenemos sobre nuestros hombros dos temporadas de mucho aprendizaje, de muchas cosas, de muchos aciertos, de no tantos aciertos, pero hay cosas que hoy no pueden volver a pasar. No basta ser bonita. No basta bailar bien. No basta hacer piruetas. Hay algo aquí adentro que es lo que vale. Entonces, piensen que no necesitan ser una sola cosa. Estamos buscando a La Draga 360. ¿Ok? Más completa. La Draga 360. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor. para que desarrollen una temporada maravillosa. ¿Ok? Bueno. Y el reto de hoy es muy importante. Fíjense que, obviamente, con todos estos elementos de la cultura mexicana, vamos a tomar un juego de mesa que inició su historia en el siglo XV en Italia. La rama china. ¡Qué bárbara! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Por qué se andó? ¿Qué se andó? Y llega a México durante la colonia en el siglo XVIII. Obviamente, como muchas cosas en México, desafortunadamente, las clases privilegiadas eran las únicas que jugaban este juego de mesa. A través de los soldados del movimiento de independencia, que jugaban en sus ratos libres un poco para escapar de los horrores de la guerra, la lotería llega a los hogares mexicanos. Evidentemente, los diseños que conocemos hoy son autoría del empresario francés Clemente Jacques. En 1887, plantea las bases de la lotería que conocemos hoy. Con el catrín, el borracho, la rama, la luna, el gallo, la sirena. Todas estas 54 presencias en tarjetas. Entonces, en este capítulo, estamos buscando a la más suertuda. ¡Venga! ¿Sí? Nos vamos a basar en la lotería mexicana y recordemos que hay que conjugar nuestra personalidad drag con los elementos de la lotería mexicana. Es muy importante que no pierdan su esencia drag. ¿Ok? Llega Johnny y digo, ¡ah, mosca! Ya está sucediendo, o sea, ya no va a ir para atrás. Llega la señora en senda licra pegada al cuerpo y todo, ¿sabes de qué? ¡Tras! Mis ojos fueron a un lugar donde no debieron de irse. La verdad, Johnny tiene un súper ángel, es súper lindo. Este hombre sabe muchísimas cosas. ¿Quién sabe cuántas cartas? Y ya, yo dije, güey, se va a poner a describir cada carta. Valió madre. Valió madre. Dije yo, güey, va a empezar con la chalupa. Me gusta mucho la lotería. Lo primero que hice fue ubicar las cartas que más se pudieran asemejar a mi personaje. Y la verdad, pues yo no juego a lotería, güey. O sea, yo sé que hay mucha gente que le encanta que el frijol, que buenas, que este, que el otro. Güey, yo jamás en mi vida he jugado a lotería. Creo que es el reto como con más color, lo más mexicano que tenemos. Pero además, necesito que presenten un minuto de un espectáculo de talento. Pero, ojo, quiero un talento real que hable de su esencia, de quiénes son. Si no tienen talento, tienen un rato para inventárselo. Ok. ¿Ok? Y bueno, como a la gente le encanta y dice que hablo mucho, les voy a traer a alguien que habla más. ¡Claro que sí! ¡Bienvenida! Les voy a traer una pareja que es consentida de la más draga, que hace las delicias, no solamente de la comunidad LGBT, sino de un público muy grande. Grandes amigas que van a ser parte de las asesorías, de generar dinámicas y de apoyarles aquí en el Camerino Mix. Con ustedes, Pepe y Teo. ¡Eso es muy raro! ¡Oh, my God! ¡Súlpenme! ¡Es como huel de caras que no conozco! ¡Sí, mucha! Y que nos dicen que mis comadres de toda la vida, desde que yo estaba así chiquitita, van a estar con nosotros. Son unas locas que me encantan, Pepe y Teo. Los Jotos entran y ya te estás riendo, aunque no digan nada, güey. Yo dije, no mames, bichos tienen cara de chiste. De verdad, traen una chispa que a todos nos contagian. Se me hacen divertidos, o sea, es Pepe y Teo. Dos chavos que la verdad es que han luchado muchísimo con lo que han conseguido y lo han conseguido con sus propios medios. Estupidra que es fan, entonces ella estaba como viendo Lady Gaga. Yo me considero fan de Hueso Colorado de Pepe y Teo. Se me sentí en casa, como ameno, pleno, en paz. No, madre, sí, lo sabraste, y los besé después, y yo... ¡Ay, amigas de amor! ¿Dónde vas a estar aquí? ¿Tanto Jotos? Sí, cabrón. Muchos, muchos, muchos. Pero bueno... Iban a ser 14, fíjense. ¡Pero por boconas! ¡Por boconas! Pero bueno, yo les dejo aquí para que hagan de las suyas. Así que, mis amores, avíspense y que gane... ¡La Paz de Hueso Colorado! Todos los besos, pues. Cuídense mucho. Bye. ¿Cómo están, bellezas? Qué guapas. Qué bonitas serán todas, ¿eh? Oigan, bellezas, tal vez digan, ¿qué hacen aquí ustedes? Nosotras también decimos lo mismo. Pues estamos aquí para darle más emoción a esta parte después de que habla Johnny. Nosotras, que no se les caiga el evento, hermanos, ya saben. Todos los días, hermanos. Ya somos residentes de esta casa. Claro, ahorita ya que hable Johnny, les dé su parte de historia y de cultura un poquito para que todos digan, ay, qué inteligentes somos. Luego venimos nosotras y decimos, vamos a jugar. ¿Quién le puso atención a Mekes? Oigan, ¿ya vieron sus estaciones de Knicks? Ya. Están muy bonitas, ¿verdad? Y también ya sabemos que ya quisieron apañar su lugar, ¿no? Que ustedes creyeron que ustedes iban a escoger su lugar, ¿no? Ya sé, hermanas, para eso estamos aquí, para echarle limón a la herida, para hacer que esto duela más y para hacer que ustedes sean más divertidas también, hermana. Para que se vayan conociendo ustedes mismas, claro que sí. No sé si han visto que nosotros tenemos un video que se llama ¿Quién es la más tonta? Así es. Ay, Jota. Ay, Jota. Y se llama en el malrincón de una vez. Yo ni quería. No, yo lo digo por ella. Entonces hoy vamos a descubrir quién es la más tonta. La menos tonta, pues va a poder escoger su espacio. Claro que sí. De trabajo. Exactamente. Y los demás, pues ya veremos cómo los acomodamos. Sí. Es sencillo. Les vamos a hacer una pregunta a cada uno. Si contestan bien, pasan a la siguiente ronda. Si no contestan bien, pues ya. Pues ya está su casa. Ya, ya, ya. Cultura general. De regreso a Ciudad Juárez, a Monterrey, a Guadalajara. Vámonos. A Biescu, pasa por favor. Hola, ¿cómo estás? La pregunta para ti es ver si pusiste atención a lo que dijo Johnny. ¿En dónde fue creada la lotería? México. ¡Vámonos! Pase por allá, muchas gracias. Pues que me sacan a lo primero. Tu pregunta va a ser, menciona el nombre de tres drags que hayan participado en la más dragados. Débora la Grande. ¡Ay, puto! ¡Ya! Pase por allá. O sea, que, perdón, México en general. ¿Quién fue el creador de la lotería? Clemente, Jack. ¡Esto está buena! ¡Muy bien! Usted pase también por allá, pero acuérdese que ya tiene un punto. Siguiendo con el tema de ponerle atención a Johnny, ¿qué dicen los tatuajes de las piernas de Johnny Carmona? No entendí ni lo de la lotería, toda la información que estaba dando, entonces mucho menos me iba a fijar en lo que significaban sus tatuajes. Este, ¿algo de Disney? ¡No! ¡Mátigo, equivocada! ¡Pase por allá! ¡Muchas gracias! Si mi comadre fuera una carta de la lotería, ¿cuál sería? Sería, obviamente, la dama. ¡Ay! ¡Súper sí! ¡Claro! ¡Correcta! La estrella, el mundo, el barril. Pregunta, ¿cuántas cartas hay en la lotería? ¡No! ¡Cinco, cuatros! O sea, le acababa de decir Johnny, pero como yo estaba perdido en su barba y en tanta palabra. ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Te equivocaste! ¡Muchas gracias, Rudy Reyes! En las pasadas temporadas de La Más Draga, hemos tenido a personalidades que han repetido como juezas. ¿Quiénes han sido? Pepe y Teo. No han repetido como juezas. ¡Muchas gracias por allá! ¿Quiénes fueron los jueces de la final de La Más Draga 2? Los jueces Ricky Lips, ustedes. Ahí vas, ahí vas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Estúpidra! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muchas gracias por allá! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué desculpido! ¡Era la supermana! La respuesta correcta era faltaba la supermana. ¡Claro que sí! ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿Opción A? ¡Más perra! Honduras, este... ¡Ay, espérate! No te sientas mal, yo tampoco me la sé. Entonces... ¡Honduras! Te he equivocado. ¡Muchas gracias, pase por allá! No más por no dejar, ¿cuál es? Yo tampoco sé, hermano. ¡Ah, no sé! No, sí es Tegucigalpa. ¡Tegucigalpa! ¡Tegucigalpa! ¡Claro que sí, Tegucigalpa! Una aquí no es tonta, hermanas. Winter, pase por aquí. ¿Qué onda, chiquines? ¿Cómo estás, mi amor? Vamos a distraer a los televidentes con nuestra ceja, mamona. A ver... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? O sea, no soy rubia, pero sí por dentro. ¿Necesitas papel y pluma? Necesito entrar a la primaria otra vez. No me la sé. Paso. Muchas gracias. A ver, la chiquita. Y quedé como estupeada. ¿Cuál es el nombre de Johnny Carmona? Juan Carmona. ¿Es esto correcto? La tenés bien, la tenés bien. Pasa por allá. ¡Qué fácil! Hermana, de pronto pasa. De pronto pasa. ¿Me puedes mencionar tres retos que hayan existido en la temporada 2 de La Más Draga? La más... mexicana, que fue en la final. La... Cinco. Más... Espérate. La más... Uno. Se me... Me cago. ¡Es cierto! ¿Quiénes fueron las primeras eliminadas en la temporada 1 y en la temporada 2 de La Más Draga? En la temporada 2... A la madre. Cinco. En la temporada 1 fue Cordelia Durango. ¿Quién? Cordelia. Ah. Y en la segunda fue... Dos. ¿Quién salió en el primer capítulo? ¿Quién salió en el primer capítulo? Uno. Ahora sí. ¡Expo Calcio! ¿Sí veían el programa? ¿Mirás? Muchas gracias. Ni una pudimos responder. Tres de las trece que estamos. O sea, la nacada que oso. Yo creo que ni ellos sabían lo que estaban preguntando. Pero ahí estaban ellos como si fueran las grandes maestras de la gran historia que no sé qué de 1820. ¡Ay, cállate, Joto! Pero nos vimos bien. Estupidrax todas. Amieques, ya tenemos a las tres finalistas. Vamos a hacerles una última pregunta. La primera que diga yo levante la mano y haga todo eso y la conteste bien es la que ganará este juego, amiga. Exactamente. La pregunta va a ser... Creo que todas pueden conocer esta respuesta. Creo que es bastante sencilla. Vamos ahí. ¿Están listas las tres? Ok. Nombra a todos los participantes de la temporada uno de La Más Draga. ¡Yo! Dijo primero tu tía Elisa. De tía Elisa. Cordelia Durango, Bárbara Durango. En orden. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Cordelia Durango, Bárbara Durango, Débora la Grande. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡No, bro! La primera que le conteste bien, rápido y así seguido. Y que diga yo fuerte. Nombra a todos los participantes de la segunda temporada de La Más Draga. Yo. A ver. Nina de la Fuente, Guajardo, Hubstar, Sofía Jiménez, Alexis 3XL, ¿Y dije Soranasti? No. Soranasti. 1, 2, digo 5, 4, 3, 2, ¡Ay, no puede ser, amiga! Memo, ¿puedes contestar la pregunta hoy? O también te vas a ver. No, sí. Nina de la Fuente, Soranasti, Amelia Waldorf, Sofía Jiménez, Alexis 3XL, Guajardo, Red Rabbit Duo, Red, me falta una. Y, Leandra Rose. ¡Eso, mamona! Muchas gracias. Tenemos un ganador, entonces. Gracias, ven tú para acá. Bienvenidos, sea el ganador de este pequeño juego. Ahora, te comentamos que como ha sido el ganador, tú vas a decir qué estación va a ocupar cada draga. Así que puedes empezar a dar el orden que tú quieras. Que me salen con la agatada de que le dan a Memo acomodarnos a todas. Habían unos lugares medio turbios, unos allá en la esquina, en el rincón olvidada de la vida. Bueno, es tu momento. ¿Alguien quiere este lugar? Yo quiero estar hasta. No, este es el mío. Ok, este es el tuyo, ok. Lo acepto aquí. Ok. ¿Al lado tuyo quién va a estar? Al lado mío. Están bien nerviosas. Todas están así, hasta le están echando ojitos así de, ¿dónde no, pendeja? ¿Dónde no? A Rudy. Rudy Reyes. ¿Estás cómodo con la opción? Sí, sí, tú donde sea. Tú con estar en la más draga, hermana. Mi hija bruto, el que quería porque trae un espacio brutal para poner toda mi producción. Uy, mi amor, yo donde esté. ¡Esto! ¿Al lado de Rudy? A Bies. ¿A Bies? Pásale, ¿estás cómodo con la decisión? Te gusta, te gusta, pues pásale a su estación, bienvenida sea. Está así como que en el rincón, donde no hay como tanto bullicio y yo soy más como más tranquilo, entonces no me gusta estar como en medio de la gritadera y menos cuando me estoy maquillando. Se está viendo muy bien revolvente, ¿no? Sí, creo que está haciendo muy bien. ¿A quién va a estar aquí? Porque aquí siento que esto va a ser una fiesta porque pueden verse las de aquí con las de atrás y así. Aquí. Ah. Vaga. ¿Estás feliz si querías de este lado? No, ni siquiera así sí me vio, pero me tocó donde yo quería. Sí, porque voy a explicar. Ay, esta perreca. Ok, ok. Sí, el espacio. Punto. ¿Tienes saldeosa? Ay. ¿Qué? 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 Como de yo quería esta. Sí. ¿Porque tú no querías esa? No sé. Ah, sí. ¿Allá? Aquí a Madison. Madison. Veo que Luna está, Madison, ¿estás feliz ahí? No te encanta, ¿tú dónde querías? Pues me jodiste. Es que la verdad, aquí te veo, Síguese. Este, Luna me está haciendo muchas caras. Luna lleva un rato haciendo caras. Como no le hice caso, pues vino una amenaza y después de la amenaza vino un castigo. Entre más caras te voy a mandar más al rincón. Bueno, cuando salgas ocuparé tu lugar. Y me toca el peor lugar del camerino, pero bueno. Luna, a la fría, la viste. Luna, ven Luna, a ver Luna. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás cómoda? ¿No estás cómoda? No, no estoy cómoda. Yo quiero estar aquí en el chisme, en el mitote, pero bueno, se sentenció todo aquí con este señor. Cuidado. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero están peleadas las señoras. Que se jaló la greña, que te la jalo yo primero, que no te callas, pues ahora va otra vez. Ya, Dios mío, vamos a empezar. Estamos empezando, llevábamos 15 minutos dentro del camerino y ya están allá tirándose. La mimos se vio muy lista en aventar a la otra hasta la esquina para no estar escuchando sus gritos. Está jugando sucio. Yo creo que mi amor Reír está jugando sucio conmigo. Luna ya está sacando la barrita. Se acabó. Yo también le hubiera mandado al rincón. Dígame, tiene. Luna viene con el pavo de ese mar. ¿Aquí quién va? Aquí ponemos a Winters. ¿Tensera que quería? ¿Aquí? Aquí a Stupid. Stupid Drag, el último de acá. Aquí es para Hunty. ¿Hunty? ¿Estás cómoda, Hunty? ¿Ves? Ya mataste el salseo de ahí. Qué bueno, déjalo. No sé qué estrategia tuvo. No, creo que lo hizo tan bien, la verdad. La parte del medio del camerino es donde está todo el salseo y a las más salseras nos mandó a las orillas. Aquí, Memo. Mista. Mista, aquí. Gracias, Memo. ¿Estás feliz? Sí. Ok. Sí, yo quería salseo, pero ya después de ver este mugrero, ya no quiero nada. Más tranquila tú aquí, hermana. Sí, ya tengo a Luna acá. Regina. Regina. Bronx. Y Yayoi. Sí, Regina. ¿Están cómodas las dos? Sí, me gusta. Digo, al ser un poquito grande, requiero mucho espacio, entonces estar pegado contra la pared, pues sí, como que me traza un poco. Y yo, mi lugar estratégico junto a Bies, que no habla mucho, pero la regué, porque me puse junto a Rudy Reyes, que no le paran la boca ni un minuto. Rudy Reyes. Bellezas, ya las vimos muy instaladas, muy probándose sus cosméticos de NYX Cosmetics. Tenemos más regalos para ustedes porque la más dragatrés viene con mucho regalito. Sí, sí, sí. Hoy es un día especial porque luego a lo mejor van a creer que todos los días les vamos a traer algo. No, no. O sea, vemos. Vamos viendo, depende de cómo se porten también. También, también. Pero el día de hoy tenemos una sorpresa muy grande de nuestros queridos amigos de Foreo y está con nosotros Gaby Lu para decirnos que es un aplauso fuerte para él. ¡Venga! ¡Hola! ¡Te queremos, Gaby Lu! Se dice que es ¡Hola, Gaby Lu! ¡Hola, Gaby Lu! ¡Hola, dragas! ¿Cómo están? ¡Qué adorable! Pues, efectivamente, Foreo tenía que estar en la más draga porque amamos todo lo que están haciendo y cómo están empoderándose a través del maquillaje y Foreo es una marca sueca enfocada en el cuidado de la piel. Entonces, pues, su primer lienzo para estos creaciones tan increíbles que crean ustedes con su maquillaje pues es la piel. Entonces, les traemos... Y ya vio, mi comad, ya las dio de cerca algunas y ya vio que traen la carita carita seca. De mixta no vas a estar hablando. De mixta no vas a estar hablando. De mixta no vas a estar hablando. ¡Increíble! Hermana, pero ahorita tenemos algo para ti increíble. ¡Una caos! Entra Gabilú y lo primero que empiezan a bufar todos es la edad de mixta. La más Gabilú. Muy exótica la chica. Llega con su enterizo de colegiala. Colegiala, que no sé qué. Yo estoy súper fanático del cuidado de la piel. Yo de que mañana, tarde y noche me hago mis sueros. Estoy como súper mala para las cosas de cuidado de la piel, la verdad. Pues obviamente nos estamos maquillando y ocupamos como limpiar la pielecita para que no se vea toda pudrición y todo. Me encanta. Bueno, yo tengo luna de foreo, pero ahora nos muestra algo nuevo. Cuéntales, Gabilú. Pues les traemos la herramienta perfecta para que siempre sean las más foreadas en cada episodio. Les traemos el UFO, que es un aplicador de mascarillas inteligente. ¡Sí! ¿Cómo se quedaron, gays? ¡Mirada! Hay que preparar la piel siempre, 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 porque si no, por más maquillaje y por más delineado y por más todo, se cuartea la base, se nota la arruga, se nota la deshidratación. ¡Suéltame, suéltame! ¡Déjenme! Ya que venga la amistad, ven, amistad, ven para que veas la belleza de este producto. ¡La muestra! ¡Mira, vamos a hacer la muestra en este bello rostro de unos escasos 22 años, pero ya muy vividos. ¿Para qué? Ya muy vividos, ¿eh? Para este tipo de piel ¿qué nos recomiendas, Gaby? Para ese tipo de piel, ¡A muerte! Me van a recomendar algo, cállense. Yute Junkie, o sea, adicta a la juventud, que trae infusión de colágeno. Entonces, este UFW es un aplicador de mascarillas que para que entre todo el ingrediente activo tiene luz verde, luz roja, luz azul, se pone muy caliente, se pone muy frío. ¡Es un antro, hermanas! ¡Esto es un antro, hermanas! ¡Sí, somos! ¡Sí, somos! Y en 90 segundos tu piel queda perfecta. Tampoco. Ganando como si. ¿Le damos? Sí, 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 sí. Justo, mira. Y pues bueno, se sabe que las travestis no nos cuidamos el rostro, que piel de cocodrilo. Y nada, que saca una maquinita espectacular que yo en mi perra vida la había visto. Un bonito... UFWO. ¿Se llama UFWO? ¿No? ¿Se llama UFWO? ¿UFWO se llama, señores? ¿UFWO? ¿Qué de? Nos llevan un Foreo OVNI. Se calienta, se enfría, pulsa. En realidad, sí, sí, sí. Se me complicó cómo entender este al momento porque pues soy estúpido. Todo esto se usa con la aplicación. Entonces ahorita que les tienen que regresar sus celulares en algún momento, porque tienen que bajar la aplicación de Foreo que les vamos a dejar aquí toda la información abajo para que todos la bajen. Y van a escanear la mascarilla que ustedes hayan elegido. Ahorita los chicos Pepiteo les van a decir según su tipo de piel vamos a ver qué tipo de mascarilla les vamos a dar. La van a escanear y entonces el UFW sabe qué mascarilla estás usando y se pone fría, caliente, luz, está la la según el tipo de mascarilla. ¿Sientes el calorcito? Siento, Deli. Tú dale. Siéntelo, mixta, siéntelo. El cuello, el cuello. El cuello es muy importante aplicar en el cuello. Importante es únicamente para aplicar en la cara y cuello. Sin maquillaje. Acuérdense que es para preparar la piel para que el maquillaje dure mucho más. Pulsa. Foreo pulsa. Foreo pulsa, hermana. 1.600 pulsaciones por minuto. ¿Cómo te sentiste, mixta Boo? Yo no sé. ¿Qué me siento hoy tan diferente? Muy bien, pues pasa a tu lugar. Estas son tus dos mascarillas. Mira, te tocó. Mate maniaca porque ya vimos que eres maniaca. Y la que ya te puso la de jovencita para siempre. O sea, la chava sí nos vio muy jodidas de la cara porque nos dijo, les surgen, nos regaló cajas de mascarillas. Yo dije, ¿qué es esto? La verdad, está muy tecnológico. Yo eso no entendí, pero pues voy a seguir viendo tutoriales y todo porque la neta es que este rostro yo no me lo cuido. Estuvo bien porque pues me lo estaban haciendo a mí. Pero bueno, si a mixta le dejó el cutis como se lo dejó, no mames, o sea, yo estoy llegando al hotel y me lo voy a poner. Y sí me dejó la cara bien chida. Hay una gran sorpresa que esto de Foreo no se acaba aquí. Y a la gran ganadora de la masdraga le vamos a regalar de Foreo Suecia 50 mil pesos en producto y un contrato para ser embajadora de Foreo. ¿Cómo se quedaron? Si se puede, dile. Si se puede. ¿Le oye lo que acabo de hacer? No, todo, todo. Entonces, échale muchas ganas, forense mucho, practiquen, practiquen, practiquen y vamos a estar ahí regresando con más sorpresitas de Foreo. ¿Cómo se dice? ¡Gracias, Foreo! Muchas gracias. Gracias, gracias. Díganle bye a Gabilú. ¡Que gane la más chingona! ¡Bye! Pásale por allá. Y nos vemos la siguiente semana pues a las que queden. Muchísimas gracias. Beso de chiste. Beso de chiste. No, sé que asquerosas son ustedes, en serio. ¿Ya se vieron? A ti te vieron. ¡Ya te viste tú! Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Díaz y estoy muy contenta de formar parte de esta tercera temporada de La Más Draga. Quiero decirles que esta tercera temporada viene con todo. Hay simpatía, alegría, personalidad, cotería, pero ellas vienen dispuestas a volarnos hasta la peluca. No como la tuya letal, no me critiques, no me juzgues. Hice todo mi esfuerzo. Bueno, hicieron todo el esfuerzo los de peinado. Pero bueno, para ello decidimos que esta primer pasarela estará inspirada en las cartas de la Lotería Mexicana, en donde van a demostrar todo su talento, pero también vienen dispuestas a demostrar por qué son las elegidas de todo México. Tenemos premios espectaculares para nuestras feminosas y el primero consta de $150,000 pesos en efectivo. Se pusieron bien guapos. $50,000 pesos en productos de cosméticos de nuestra línea NYX Cosmetics. ¡Bravo! $50,000 pesos en productos de nuestra línea de cuidado facial Foreo, además de ser embajadoras por un año de esta marca. ¡Bravo! Y por último, pero no menos importante, tenemos a La Más Volada, que es un viaje para dos personas a Nueva York, por supuesto, de Viva Aerobús. ¡Bravo! Por supuesto, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores de Papa Guapa, que nos están dando de comer en esta ocasión. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia de comida! Y por supuesto, a Furia Club, que también nos están acompañando en esta tercera temporada. Pero bueno, ya no les voy a echar más rollo, vamos a empezar con nuestro jurado, nuestra queridísima y adorada Yari. ¡Bravo! ¿Cómo te sientes, hermosa? ¿Cómo estás, Carlita? Estoy muy feliz que te hayas unido a esta familia de La Más Draga 3. Es bienvenida, te admiramos mucho y estás guapísima. Gracias, hermosa. A mi barbona dorado, de azul, mi queridísimo Johnny, bienvenido. No, bienvenida tú, Carla. De veras, gracias por ser parte de la familia de La Más Draga y yo estoy feliz aquí homenajeando al gran Guillermo Gómez Peña con la Macho Pablo. Ya te vi, quiero tus zapatos. Me encantan, en rosa. Tenemos a mi amada, pero también odiada, mi queridísima letal. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Estoy muy contenta y muy feliz de que estés con nosotros. A partir de ahora eres mi nueva Barbie Drag. ¡Guay! ¡Mi amor! Ya quedaste que me vas a producir Claro, mi amor, vas a ser mi hija. Me encanta. Mi amor. A nuestra madrina de honor que ha estado también en otras temporadas. La verdad es que te admiro muchísimo. Muy orgullosa de que estés aquí. Muchas gracias. Nuestra preciosa y talentosa Regina Orozco. Bienvenida. ¡Guay! Con harto ADN norteño. Mira nada más. Además, la escenografía todo está pero chingón. Y cada vez, cada vez, y cada vez más profesionales. ¡Ay! Maravillosas. Bienvenidas. Y bueno, por último, pero no menos importante, nuestro dragaltar que está formado por Tóxico y Veneno. Bienvenidos. ¡Bravo! Hola, Carlita. Muchas gracias por esta bienvenida y feliz de sumarme a esta familia tan grande y privilegiado. Así es que muchas gracias y que viene Veneno a quedarse. Además que en este dragaltar serán recordadas nuestras feminosas con mucho amor, con mucho respeto y ustedes van a estar a cargo de este increíble dragaltar. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver quién es la más suertuda. ¡Gracias! Hola, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada. Pero a la eternidad ya sentenciada. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a mi show de lectura de astros. Estoy muy complacida de que hayan venido todos ustedes a verme a mí. Muchísimas gracias por acompañarme, Regina. Te debo tu carta astral. Enseguida te la mando a tu casa directamente. Hoy tenemos muy poco tiempo para hacer esto, pero vamos a hacerlo lo más rápido y lo más hermoso que pueda salir. Con ustedes quiero que vengan a mi asistente, Lupita. Un aplauso para Lupita. Muchas gracias, mi amor. Lupita me va a pasar tres cartas que previamente yo ya seleccioné. Por toda esta cuestión de tiempo, la preseleccioné. No vayan a creer que ya las tenía yo preparadas desde mi casa. No. ¿Ok? Todo esto fue al azar y todo esto va a funcionar en conforme a los astros y la suerte y fortuna que nos trae hoy en la noche. ¿Ok? La primera carta, la primera carta yo siento esta noche que representa dentro de este programa a una persona llena de luz. Una persona con unos grandes ovarios y unos grandes huevos también porque no nadie como ella se atreve a hacer lo que ella se atreve a hacer. Con ustedes las cartas de la lotería me han revelado la fortuna esta noche a la bellísima Yari Mejía como la dama. La segunda carta esta noche me revela a una persona que representa toda la víscera dentro de este programa. todo lo bueno y lo malo, todo lo que está bien y todo lo que está de la chingada. Esta carta representa toda la fuerza, todo el poder y todo el miedo que todas las que estamos aquí demostramos ante este escenario. Con ustedes las cartas de la lotería esta noche me revelan a la señora letal como el diablo. Y esta última carta revela el alma de este programa. Toda la alegría, toda la sabiduría, todos los cánticos que nos endulzan el oído todas las noches, todos los días, cada semana en este programa. La sonrisa, la barba, la pescada. Con ustedes, las cartas de la lotería hoy me revelan al señor Johnny Carmona como la sirena. Muchísimas gracias. Un aplauso para mi asistente Lupita. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Regina, mi amor, tu carta está, te juro que te la mano enseguida. A los jueces nos vemos pronto, mi amor. Carla, yo ya sabía que ibas a estar aquí porque los astros me lo dijeron, pero yo no quise decir porque firmé un contrato. Muchísimas gracias. ¿En qué me metí? Creo que ya me arrepentí. No hice casting y mírame, ahora estoy aquí. Pon un rey entre las reinas, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Yo no me abro de patas, aquí no hay azotón. Yo no traigo chisperos, no soy diseñador. No me embarro de caca y mis chistes son de lo peor. Un pobre diablo es lo que soy. Solo un pobre diablo artista no soy. Soy un pobre diablo casi cuarentón. Solo un pobre diablo y soy maricón. Un pobre diablo es lo que soy. Solo un pobre diablo artista no soy. Soy un pobre diablo casi cuarentón. Solo un pobre diablo y soy maricón. Suertuda yo porque estoy dispuesta, mi amor no. Suertudo tú porque estoy de oferta. Quítame lo malo cuando te des cuenta que aquí hay cincuenta y cuatro. Pero yo soy la que cuenta. Ya quería entrar y tu alma tocar. Ya lo logré y no puedo esperar. Cierra la boca, voy a pasar. Ya ves, no soy mala, vas a disfrutar. No sabes, te estoy confundiendo. Respira, esto está sucediendo. Lo sabes, te estoy obteniendo. Si explotas, ficho lo comprendo. Si explotas, ficho lo comprendo. Jaletea, preciosa. Jaletea, mi amor. Dueli te está gustando. Mi fuego te está quemando. Dueli te está gustando. Es parte de mi encanto. Dueli te está gustando. El sonido te está avisando. Dueli te está gustando. Las de nervios estamos llegando. Dueli te está gustando. Rostro, tacón, montada. Si miras de cerca, te quedas helada. Toma tu asiento, mira bien esto. Y siente este frío que llevo por dentro. Por mi voz peculiar, muchas me quieren bufar. Las que me quieran venir a posar, lo siento. Verán bien de lejos, voy a hacerla más. Llegó el invierno y quiere corona. Es una guerrera con pela y tacona. Siempre hechizando, el tacón aguantando. Y tú con tus tenis no mandes bufando. Estoy en la cima, mira hacia arriba. No oigo que dices que... No escucho aquí arriba. Bueno, pues ahora sí llegó el momento de recibir a nuestras feminosas. Pasen por favor, feminosas, aquí a la pasarela. Muchas felicidades, de verdad. Y creo que todos podemos darles un aplauso muy fuerte a todas. No es fácil estar en un escenario como este, de la más draga. Es un compromiso enorme. Creo que muchas veces en un primer concierto, en una pasarela como en este caso, existen los nervios y estos nervios pueden llegar a traicionarnos. De pronto también el usar demasiados elementos hacen que no podamos sacar lo mejor de nosotras mismas. Entonces, de verdad me veo reflejada con cada una de ustedes. Sin embargo, considero que pueden dar mucho más todas. En esta primera edición de la tercera temporada, la verdad es que me faltó mucho más. Se los digo con todo el amor porque aparte sé que todas traen una perra adentro y sé que lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, ese es mi comentario viniendo del amor. Pero muchas felicidades a todas. Aparte, los vestuarios están cañones. ¿Puedes decir cabrones? Iba a decir cabrones. ¿Se puede decir cabrón? Ya lo dije. Pero bueno, pues vamos a recibir las críticas de nuestros jueces. Son varias cosas, pero la primera es que quiero que con total honestidad me levante la mano quien antes de venir aquí se preparó en actuación, en baile y en canto. Arriba que no las veo. Ok. Pues sí, vieron dos temporadas, hay mucha expectativa y creo que se llenaron de accesorios y de muchas cosas que terminaron por ni siquiera funcionar o ponérseles. O sea, se pusieron el pie. Entonces, eviten. Yo a esta mujer la vi una vez en el Teatro de la Ciudad y estaba sola en el escenario. No había nada y lo llenó completo. ¿Sí? Por grandota. Entonces, hay veces que no se necesita nada más que ustedes. Aviesk, eres una editorial andante. Eres maravilloso. Pero sí, hay mucha timidez que tienes que romper y salir. Evidentemente, cuando se usan líquidos es muy complicado y más con el tipo de tacón que traes. Entonces, se complica y si no se ensaya, si no se tiene medido cómo se va a hacer, pues surgen estas complicaciones. Entonces, sí me transmitiste tu frustración de no salió lo que yo quería que saliera. Y creo que hay que empezar a acuñar un nuevo término. Sí, levantar el evento. Qué padre levantar el evento. Hay que salvar el evento. Jonti, qué bonita. Pero el burlesque. Y eso ya lo vi. Ya lo vi. Necesito que evoluciones otra cosa. Porque tienes una estética bien interesante, muy pop. Es bien padre. Pero no nos quedemos en algo que ya se vio. Ibiza, a pesar de el nervio, salir y hablar y entretener con la voz es complicado. Hay que llenar el escenario con la voz, con la personalidad. Con tu vestuario, por desgracia, no abrió completamente. Y tenemos que tener en cuenta que cada error que esté en el escenario es nuestro. No de la gente de atrás que nos está ayudando, de absolutamente nadie. Es nuestro. Cuando ya salimos y estamos ahí en el escenario, es nuestra culpa todo lo que suceda por no ensayar, por no medirlo. En el caso de Luna, de repente sentí que no usen tantas cosas. No es un reto de evolucionar el vestuario. También qué bonito verte hacer magia. También eso está muy padre porque hay pocas que utilizan la magia en sus shows. Pero creo que me faltó. O sea, como que salieron dos trapitos y no estamos gozando el escenario y nos estamos apurando a salir, cumplir y correr. Madison, me encantó que hicieras el cocoreo, cacareo. ¿Cómo se dice? Cacareo. ¡Ándale! Ese, me encanta. Me gusta mucho. Me gustó tu atuendo. No, solamente cuando vayas a usar una máscara, una prótesis que tenga un pico, siempre hay que maquillar la parte de la boca con negro para darle una profundidad y que se vea mucho más nítida. Y sí, enmarcar más los ojos porque es grande la prótesis, es grande el pico, es grande la cresta. Entonces hay que hacer grandes los ojos para que sea mucho más expresivo y te veas mucho más coqueta. La mímica, todo me encantó, porque lo demás creo que es que se quedó un poco como ¡ah! O sea, para mí lo que rescato de ti es este compromiso con ser gallo. Memito, divino, me encantan. Los volúmenes que hiciste en tu rostro están maravillosos. El aplique, el pelo está divino. La nitidez, la solidez del color rojo está maravilloso. Tu vestuario me encantó. El tener una canción propia vale mucho la pena y eso es para ti y para todos. Somos personas que inspiramos. Nos escriben muchas personas todo el tiempo de me cambiaste la vida, me estás ayudando y demás. Entonces yo les digo ya, yo personalmente con mucho cariño y respeto estoy harto de canciones de y yo, y la más. O sea, hay que cantar otras cosas. Hay que inspirar a la gente a ser feliz. Hay que inspirar a la gente a tener salud mental. Hay que inspirar a la gente a tener paz emocional. Mista, hija, uy, es que yo sí sentí miedo. Yo sí sentí miedo. Yo te oía hablar y me hacía yo más chiquita, para atrás. Para atrás, me iba yo para atrás y dije, ay, esta cabrona. No tiene que ser bonito el viraje. No tiene que suspirar uno. No. O sea, yo voy a tener pesadillas. Pero eso es lo que cuenta. Y creo que a ti te doy específicamente el, quizá el recurso del corazón, sí, pero no necesitaste más. Es más, ni siquiera te fuiste tú en el escenario, continuaste y sí da miedo. Eso es entretener y eso te lo aplaudo mucho. Sí, tener un poco más de cuidado cuando sean estos utensilios para explotar, para apachurrar, que no se note tanto y que nada más se vean como en tus manos escurrir. El sangre está perfecto. Raga, este temita de la maceta, tan curioso, tan sencillo, pero tan divertido, creo que está bien. Tu montaje está fabuloso. Yo te digo, esta es una chava, esta es una niña y no tiene nada de butoso ni nada. Muy bien hecho el cuerpo divino, me encanta tu postura. Me gusta la sonrisa, tu actitud en el escenario, me gustó muchísimo. Regina. 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 Qué bonita, qué bonita. Pero hay que ensayarlo del baile árabe, creo que falta mucho. O sea, el atreverse a hacer algo es porque lo dominamos. La forma en la que asuntúas tus curvas es fenomenal porque es muy latina, mucha cadera, el cabello oscuro es fabuloso. Y también creo que hay ciertos trazos de ceja y de ojo que ya hemos visto en otro lado. Entonces, déjanos verte a ti, Rudy. Me distrajo mucho el enredo de la peluca. Y creo que sí, los picos, las lentejuelas, se empiezan a enredar porque al final no es cabello, cabello. Estúpida, cada que tengamos fuegos y tener bastante cuidado de que, primero, que no te lesiones, que no te vayas a lastimar. Y, segunda, que siempre se mantenga encendido todo el tiempo, que no se nos vaya a apagar. Me faltó, te ves súper bien, pero como que no hubo una, o sea, y yo sí me pongo muy nervioso con el fuego porque como que se ve que lo dominan, pero no winter. Vi el castillo, vi eso y dije, ¿y luego? Y también creo que hacías mucho esto y a mí desde la primera vez que hiciste eso dije, hay revelación de peluca. Que no sepamos qué va a ocurrir, ¿sabes? Porque haces esto y se nota y también se salía y dije, hay revelación de vestuario y hay revelación de peluca. Ya, Joy, creo que eres un personaje interesantísimo. Yo te conozco de mucho tiempo, de muchas cosas, me has dejado boquiabierto. Hoy, yo no veo el mundo, o sea, medio ahí dibujado. Yo más bien, me tiene intrigado como el frijolito que tienes arriba. Yo siento que más bien es como frijolito de la primaria que germinábamos. Lo complicado es cuando el concepto no se ve a simple no. Bueno, pero por lo menos dijiste que era frijol. Sí, eso sí. O sea, el frijol, yo vi el frijol y dije, frijol, frijol, frijol. Yo honestamente no me siento en una tercera temporada. Habiendo tantas personas, ¿por qué ustedes tienen que estar aquí? Yo quiero que entiendan una cosa. Las personas pasan a veces de 10 a 30 audiciones para quedarse en un espectáculo. Ustedes pasaron y están aquí paradas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen un tiempo para pasar en una pasarela y no pasa absolutamente nada. Imagínense, tienen dos oportunidades, no una. Tienen dos. La pasarela y lo demás. Y dices, bueno, aquí me faltó y luego me va a dar algo más y no pasó nada. Ok, el vestuario está increíble, los maquillajes, habrá detalles y demás. Pero, ¿qué pasa con las personas que están allá atrás de las pelucas, del maquillaje y del vestuario? Eso no es un personaje. Eso es el artista que está ahí parado. ¿Por qué tendrían ustedes que quedarse aquí y no irse? No una, varias. ¿Ustedes quieren ser una más del montón? Yo me supongo que ustedes quieren estar parados en los mejores escenarios. ¿Cierto o no? Yo respeto todos los escenarios que hay donde se han parado. Lo respeto. Pero para ser un artista y ganar como ustedes quieren ganar, me imagino yo, por lo que invierten, tienen que tener muchísima disciplina. Pero sobre todo tienen que tener muchísimos huevos, literalmente, para pararse en cualquier lugar. Entonces quiero que entiendan que están aquí paradas. Cuando hay chicos que se están muriendo por una oportunidad y no solo por el programa. Que nos den una oportunidad en un proyecto. Y cuando la tienen, no la arruinen. Bien, aquí no se trata de ser la más perra. Aquí se trata de ver quién es el mejor artista. Que diga quién es esta persona y se metan a buscarlo. A partir de ahorita ustedes ya son personas que son visibles a través de este proyecto como lo somos todos. Es de ustedes de quien depende tener la oportunidad de ser el artista que sale de esta escuela. Porque es una escuela. Entonces quiero que respeten este escenario. Porque muchas personas están partiendo la madre para poder hacer este proyecto. Entonces, si yo no me siento en una tercera temporada, ¿qué tengo que decirles? Gracias, Letal. Pues continuamos contigo, queridísima. Ay, Dios, es bueno. Felicidades a todas. Sé que hacer drag es todo un proceso de familia, de aceptación, de autoaceptación. Pero, ¿alguien me puede decir para qué hacen el drag? Pues yo hago drag y el por qué es porque es algo en lo que encuentro muchísima libertad. Algo en lo que no tiene límites. Es una de las pocas artes de las que yo estoy miscuido. Que puedo hacer lo que quiera y no hay un sí o un no. Eso sí se hace y eso no se hace. Y también me ayuda a evitar mucho la frustración. Como persona, suelo ser una persona que se frustra mucho. Hola, buenas noches. Yo soy Javier Sjú. Yo soy diseñador de modas. Para mí la indumentaria no debería de tener género. Para mí la indumentaria es un reflejo del alma. Creo yo que como artistas cuando pintas, pintas a través de tus manos. Pero es un reflejo de tu alma. Entonces para mí la moda es arte en ese sentido. Y el drag pues es un arte todavía más elevado. Porque no solamente te expresas a partir de lo que eres. Sino que en este sentido tienes que expresar a través de los retos. Y es lo divertido. Me gusta entretener. Creo que eso es lo que realmente a mí me hace. Pararme en un escenario. Hacerme un vestuario o algo. Es para entretener a la gente. Y en mi caso pues para hacer algo de comedia. Divertirlos en ese aspecto. Creo que hay ciertas cosas que a lo mejor no me pueden salir bien. Como ser sexy o otras cosas. Pero creo que hacer reír creo que es lo mío. Y es entretener simplemente. Yo hago drag porque me siento muy seguro en el escenario. Porque me hace muy feliz estar mostrando todas las cosas que yo sé hacer. Cada vez que yo estoy en un escenario. Siento que el mundo se acaba totalmente a mi alrededor. Y estoy totalmente brillando yo sola. Y logré y me di cuenta que esa felicidad que yo siento si llega en algún momento a traspasar esta cuarta barrera hacia la gente. Y notan como yo estoy disfrutando el momento y eso es delicioso para mí. El drag yo lo hago como un espectáculo porque siento que ahorita en la actualidad están pasando muchas cosas que no son muy buenas. Hay muchos problemas, hay muchas cosas en las que es bueno tener una distracción. Y un ejemplo es la más draga. Que al igual tú llegas del trabajo y llegas bien harto y todo. Y te pones a verla y te olvidas mínimo un momento de todo lo que está pasando. Igual eso llena el alma de uno por lo menos a mí. Que sé que las personas que ven mi arte lo disfrutan al igual que yo haciéndolo. Ok. Cuando tienen una razón de dar algo al público son artistas. Ustedes a ninguna puedo decir que es artista porque lo que vi fueron vestuarios y una pasarela y no me pasó gran cosa. Un artista es alguien que trabaja para eso, trabaja en sus voces, quien canta. Tú quédate como diseñador, diseñadora de art, de vestuario. Pero yo no vi, vi una energía, pues básicamente vi las energías muy, muy, tal vez por los nervios. Tal vez, pero no. O sea, sí vi momentos muy brillantes también. Me gustó tu canción, que sí, el pobre diablo, eso me gustó. Pero también, si van a cantar, pues aprendan a cantar. Bueno, aquí mi comadre raga, raga. Si tiene muy buena voz, quien se vaya a ganar los 150 mil pesos, Por favor, paguen su educación artística. Si quieren realmente ser artistas. Si no, bueno, quédense haciendo shows para gozar ustedes mismas. Pero si quieren realmente trascender, piensen en que el público está recibiendo algo de ustedes. ¿Tienen su atención? Que ocurran, si una lotería es muy divertida, es un juego de, yo no vi, no sentí la lotería nunca. Pues muchísimas gracias a nuestro jurado. Ahora sí vamos a deliberar quién será la más y quién se irá a este reto tan complicado de doblaje. Así que las invito, muñequitas de porcelana, muñequitas de carne y hueso. Pasen, por favor, al Papa Guapa y disfruten un ratito en lo que nosotros aquí echamos el chal. Pues muy bien, mis queridos jueces. Vamos ahora sí a decidir la parte importante, pero la producción me indicó que cambiará una regla. Esto quiere decir que el juez invitado, en este caso tú y mi queridísima Regina, va a ser tu voto, va a ser secreto. Entonces voy a decir mis favoritas. Favoritas, varias. Y las que menos te gustaron también. Ok. Pero los demás sí pueden emitir su voto y decir todo lo que quieran. Letal, ¿tienes tu favorita? Pues mira, la verdad es que no tengo ninguna favorita. Me encantaría decir que tengo varias, pero la verdad es que no. Como se los dije al principio, yo no me siento en una tercera temporada, ¿sabes? Estaba con esas ganas de decir, en la tercera vienen con todo, vienen así, van a arañar y cuánta cosa, lo que tú quieras y demás. Y lo que veo es como el 10 de mayo un poquito. Hija, pero está nerviosa. No, 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 mi amor, perdón. No, no, no. Una cosa es una cosa y la otra es otra. Estamos en una tercera temporada y aquí el nivel ya se subió. Si no, estaríamos en la primera, estamos en la tercera. Y si el primer capítulo fue así, ¿qué va a pasar en el segundo? Sí, totalmente. Pero entonces aquí vienes o lo haces o no lo haces. No sé. Entonces no tienes favorita. Pues, mira. Mejor lo dejamos así como en signo de interrogación. ¿Quién es tu menos? Mi menos es que ahí tengo más. Bueno, una en una, por favor. Una. Coge una. Una. Una arriba y una abajo. Mira, yo creo que alguien me enseñó una cosa, que cuando nadie se acuerda de ti, es que no hiciste tal vez nada, bueno o malo. Y a mí, si no le pregunto después, ¿y tú qué eras? Yayoi. Tiene cara de muñeca, adorada, besotote, donde quiera que esté, pero no, no me pasó. Salió con nervio y eso, pero no es una justificación. Y es raro, porque ella siempre pone como mucho esmero, mucho énfasis en los conceptos que realiza. Es muy inteligente. Y esta vez estuvo como muy simple, se me quedó cortita a todas las cosas que yo le he visto hacer que son maravillosas, y esta vez sí la sentí como... Y lo sé, pero tú ves una cosa, aquí vienes, esto no es como un retiro espiritual a ver qué vas a aprender en la vida, aquí vienes con todo menos con miedo. Te toca a ti, mi querida Regina, acuérdate que solamente tus favoritas y las menos favoritas. Voy a decir varias, pero sí, estoy de acuerdo que aunque vengas aquí a concursar, tienes que meditar, tienes que respirar, tienes que aprender aquel nervio, es un concurso, ¿no? Tampoco es el... tu vida aquí la tienes... bueno, sí, pero bueno, sí puede cambiar tu vida aquí, eso sí. Totalmente. Pero bueno, de las que... no, este, ya yo también, este, sí, la noté muy, pero muy como... Y sí se ve que tiene, que le gusta manejar conceptos. Stupid Drag, también estaba padre, pero no pasaba nada. Estaba con lo del fuego, pero no pasaba nada. Y Madison Basric con el... o sea, el cacareo, pues a mí... yo sé que te gustó. A mí sí, es que lo hizo bien. Pero eso no es un acto de... Se comprometió con ella. Se comprometió, yo voy a ser un perro. ¡Buf! Ya, esto me lo van a aplaudir. ¿Y tus favoritas? Mis favoritas es Miss Tabu, Memo Reidy, Rudy Reyes y Raga Diame. Perfecto. Mi menos favorita, creo que Stupid Drag. Igual, presentó algo, o sea, se veía bien, pero no hizo más. O sea, no me entregó nada, el fuego ni siquiera como que... medio quemó, ¿no? Pero también es un arte, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente, pero no es fácil, pero creo que pudo haber dado más. Entonces, para mí esa es la menos. Y la más, para mí, Miss Tabu, definitivamente. Cuéntanos, Yari. Mi favorito en esta ocasión fue Memo. Siento que logró una calidad en sus volúmenes, en su definición del color en el rostro. Lo hizo de una manera, como siempre lo he visto, que es muy dedicado, muy entregado y pone mucho detalle a sus conceptos y a todo lo que hace. Entonces, para mí, él me gustó mucho el día de hoy. Y mi menos, híjole... Es que también es esta cuestión de ser profesional al frente, arriba del escenario y atrás. Es muy importante, porque todo el tiempo la gente está mirando lo que está sucediendo contigo, desde cuando llegas, si llegas temprano, si llegas tarde. Todas estas cuestiones que a lo mejor a muchas personas les molesta, de por qué también se están fijando en lo que hacen atrás. Es muy importante, porque representan a la más draga, porque tienen que tener... Disciplina, ¿no? Disciplina, una educación. No el ser perra significa ser grosera o maleducada, y ya se lo dijimos. Totalmente. Oye, ¿te sabes algo? Es que lo que pasa es que Ibiza culpó de cierta manera a una persona que está atrás ayudándole el problema que tuvo con su resplandor. O sea, lo que pasó en el escenario, según él, es culpa de alguien más y no de él. Ajá, de... Entonces, por eso le dije que todo lo que suceda arriba del escenario es totalmente culpa y responsabilidad de nosotros, ¿no? De que, ay, es que Juanito no me puso bien el brasier, es que Juanito no me amarró bien el zapato. No, tú revisas que Juanito te revise bien el zapato y sales. Así que para mí, ni menos, en esta ocasión, aunque hizo muy bien su espectáculo al utilizar otro medio de entretenimiento, para mí es Ibiza liosa. Bueno, tengo una favorita. ¡Ay, vaya! Sí, porque falta. ¿Cuándo es de un besada? A ver, mana, cuéntanos. Sé que puede mejorar y que va a ser mucho más todavía a B.S. Ah, claro, por supuesto. Me parece una pieza de arte, su vestuario. Sí, ahora sí me parece. Y todo lo que pasó alrededor. Lástima que él no tuvo la visión de poder hacer más, porque literalmente estaba montado un escenario, una escena de cualquier ópera, de cualquier musical, de lo que sea, y fue cuestión de él. Ahora sí que, como dice mi querida princesa Polly Pocket, lo que sucede en el escenario es responsabilidad de él, y aquí literalmente la responsabilidad fue de él. Pero yo le quiero dar ese voto a él y deseo... ¿Como diseñador? Menos mal, estábamos sudando. ¿Regina? Pues sí, porque camina así. Bueno, pues yo creo que ya tenemos la decisión tomada. Ahora sí quiero que pasen nuestras feminosas para darles la noticia. Bienvenidas de nuevo, mis muñequitas. ¿Están nerviosas? ¿Cómo se sienten? Más o menos. Ya les pesa la peluca y todo el... Sin más me voy a ir con seis personas que voy a mencionar y les pido que pasen al frente. Ibiza. Memo Reiri. Mistabu. Yayoi. Stupid Drag. Y Abies Q. Híjole, mana, está bien complicado tomar esta decisión. Créanme que no es fácil. Todas lo hicieron bien. Faltó mucho más. Creo que por ser el primer programa se entiende. Pero, pues como bien lo dijeron ya, aquí es una competencia y tienen que dar lo mejor de ustedes mismas. Primero voy a decir a las tres más suertudas de esta noche. Mistabu. Memo Reiri. ¡Bravo! Y Abies Q. ¡Bravo! A pesar de los pesares, lo hiciste muy bien y está espectacular. Pero bueno, pues tenemos también malas noticias. Pues Ibiza, creo yo que hubo un poco de falta de profesionalismo ahí atrás de Bamalinas. Nunca hay que echarle la culpa al de al lado por situaciones que nos pasan arriba o abajo del escenario. Siempre debe haber humildad ante todo. Estar agradecidos con la gente que está aquí durante muchas horas trabajando para que este programa sea tan grande como ha sido. Entonces, pues te pido que pases al frente porque tú eres una de las de más baja calificación. Stupid Drag. Tu atuendo es increíble. Pero creo que no solamente es el vestuario. Tienes que demostrar que realmente eres un artista. Y dar todo. Todo y más. Y mi querida Yayoi. Tienes una ternura que contagia muchísimo a todos. Pero explótalo. Y también brilla. Porque tienes una luz increíble en tus ojos. Pero esta no fue una noche afortunada para ti. Hay dos de ustedes que se van a tener que ir al reto de doblaje. Lamentablemente. Y son... Yayoi y Stupid Drag. Terminar, terminar en, entre el, pues lo peor de la noche es un sentimiento horrible. Es horrible. Se me fueron, se me fue todo al piso. Que todas tus expectativas, todo lo que tú piensas de ti mismo se te va hacia abajo y te quedas así. Es espantoso. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la que esta noche consideramos que fue la más, la más suertuda. Y ella es... Miss Tabu. Quedé como la más suertuda. El baile feliz. Felicidades hermosas. Felicidades hermosas. ¿Están listísimas para salvar el evento? Sabía que era yo. O sea, no había duda de eso. O sea, no había duda de eso. Caray, desciendo de las secretas o caray, este, el primer día... Me ganaron mucho los nervios, como siempre. La verdad es que no saben cómo odio, 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 odio que los nervios me jueguen muy en contra. Pero dije, bueno, ya estoy aquí y yo me prometí que, pues, contra quien fuera, ¿no? No me considero una muy buena en el doblaje. Yo dije, lo voy a dar. Dentro de mis posibilidades. Tu quieres conocerme más, te miro y se calienta el aire, te dando la curiosidad, y si quieres te enseño cómo tocarla. Le beso a mi piel, acércate ahora que no mira a nadie, tú también, muérdeme el cuello y que el mundo se apague. Uh, la, 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 ya sos, sabe que ese amor, bájame el sudor, hazme venir así como un tsunami. Uh, baby, uh, vente, uh, hazme venir así como un tsunami. Uh, baby, uh, vente, uh, hazme venir así como un tsunami. Uh, baby, uh, vente, 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 uh, Bueno, pues es momento de saber quién continúa en la competencia. Pero la producción ha decidido que para que no haya favoritismos o que no haya malos entendidos por ahí atrás en bambalinas, la decisión le va a tocar a nuestra queridísima Regina Orozco. Ay, no es cierto. Le va a tocar decidir quién de las dos se va de este programa. Ay, no, no me hagan eso. Qué gachos, de veras. Una aquí... Bueno. Pero, espérame un segundo. A ver si podemos hacer pasar a nuestras feminosas porque les tengo una segunda noticia. ¿Y yo así de por? ¿Los van a humillar o qué? Bueno, pues la producción me acaba de informar algo muy importante. Como bien saben, en el primer programa nunca se elimina a ninguna de ustedes. Pero en esta ocasión, las reglas cambian. Entonces, cada una de ustedes va a decidir si quieren o no que esta noche salga una de ustedes. Así que les pasamos, por favor, el micrófono. Decidan si están de acuerdo o no con esta eliminación. Que no nos hagan esto, por favor. Si no lograste proyectarte como debiste haberlo hecho, entonces tienes que irte. No. 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 No, hoy no. 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 No sé. ¿Sí o no? Dije, pues como quiera va a ganar la mayoría. ¿Sí o no? No. No. No, tampoco. No. No, por favor, no. Fue muy emotivo escuchar de todas que dijeran que no. Pues fue un voto unánime. Era imposible decir sí. Siento que a nadie le fue tan bien. Entonces fue como de, bueno, no hay que hacerles la gata y vamos a darles una segunda oportunidad. Siempre es bueno dar una segunda oportunidad en la vida en general. Yo creo que sí debería de haber una eliminación. No sé cómo vaya a repercutir esto después. Yo como a todas les he dicho, a esto venimos. No lo vamos a desaprovechar. Y si les aprovechamos, pues pendeja la que se diga. Bueno, pues esto quiere decir que seguimos con la tradición de la más draga. En este programa no hay ninguna eliminada. ¡Bravo! ¡Gracias! Pero eso no quiere decir ya Joy y Stupid Drag que no tienen que echarle más ganas. Esta fue su prueba. Así que espero que el siguiente programa den mucho más. ¡Sorpréndanos! ¡Todas! ¡Bravo! ¡Presos de la gente! ¡Presos de la gente! Sí es una competencia, pero eso de alguna manera muestra la hermandad que tenemos. Que igual, aunque no nos conocemos tanto, somos parte de la familia de la más draga. ¡Gracias! 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 Gracias.